La convocatoria surgió a partir de todo lo que vimos de los padres de Fernando. Vimos ese dolor de esos padres y dijimos, la verdad nosotros no nos podemos quedar sentados, tenemos que hacer algo, esto no puede quedar impune. Mucha gente se unió en la calle viendo las manifestaciones, los folletos, las remeras estas que hicimos. Bueno, el tema surgió, vi una publicación en Facebook que estaba ampliando justicia por Fernando y se me ocurrió hacer una convocatoria a Cargamos de Guía. Hice un grupo para que todas las que nos ayudaban a ir a apoyar a Fernando y a sus padres. Nosotros estamos impulsando un proyecto de ley que es juntar firmas para que la condena sea como corresponde, que lo que pedimos es perpetua de verdad, que sea perpetua de verdad, que sean para toda la vida. Si mataron, mataron y tienen que ir presos como cualquier otro preso. Y bueno, lo que queremos es dejar este mensaje, es para los padres de Fernando nuestras condolencias absolutas. Lamentamos muchísimo lo que pasó, que agradecemos a toda la gente que pueda asistir hoy y esperamos que el 3 de febrero, que es la otra convocatoria sobre el otro niño que asesinaron, que fue Lucio Dupoy, que también haya perpetua para esa gente y vamos a estar convocando de nuevo.